No creo que sea necesario, no me meto en estas cosas, soy respetuoso de la decisión que tomen los gobernadores, pero no creo que eso ayude, agruparse en bloques, más si el propósito de este tipo político-electoral. Yo sí no tengo duda, porque siempre digo lo que pienso, de que ese agrupamiento que se creó de gobernadores, lo fundamental es lo político-electoral, porque no hay ninguna razón. Lo de las participaciones federales, pues en vez de estar haciendo denuncias, deberían estar presentando una iniciativa de reforma a la ley de coordinación fiscal, porque es así como se puede modificar la fórmula de entrega de recursos a los estados y a los municipios. Si no se hace de esa manera, pues todo es pura demagogia, no es serio. Entonces, vienen las elecciones ahora y van a haber denuncias, pues hoy, aquí. Primero, lo de la denuncia en contra de Gustavo Madero, la denuncia en contra del senador Cruz Pérez Cuellar, la denuncia de la presidenta municipal, los tres, según el informe que tengo, por lo que leo en los medios, los tres son precandidatos a gobernadores de Chihuahua. Entonces, por lógica, es un asunto político-electoral. Esto va a seguir pasando, tampoco nos debe de extrañar, es normal. No solo se da en México, se da en cualquier país del mundo cuando hay elecciones. Ahora, si existen delitos que se puedan probar, pues ahí está la fiscalía contra los delitos electorales. Nosotros no nos vamos a meter en eso.